con Antonio Regil en Fórmula. Y hoy estamos con la doctora Lidia Bernal, dermatóloga, y muchas preguntas que están cayendo en Instagram, en el canal de YouTube, sobre la piel. Y está muy interesante. Oye, Inés, que trabaja aquí en Grupo Fórmula, dice que qué onda con el shampoo en seco. Yo ni siquiera sé qué es el shampoo en seco. Digo, suena a que es polvo o qué? Exacto, el shampoo en seco es talco en sí. El talco que tienen este tipo de shampoos es para encapsular lo mismo, la grasita que se vaya generando en el pelo y dar también un aspecto de mayor limpieza para quienes no están acostumbrados a lavar el pelo diario, porque mucha gente hace eso, no lavarse el pelo diario. Y bueno, les funciona para dar esta imagen de limpieza, pero no te está lavando el pelo. O sea, te pones un talquito en la cabeza sin agua. Pues es un spray, vienen en presentaciones sprays, sale polvo y o hay quienes lo utilizan para dar. Sí, da esta imagen de limpieza o para peinarse. Hay quienes lo utilizan porque les da un buen volumen. También para eso puede llegar a funcionar. Ok, pero no tiene ninguna contraindicación. No, no tiene ninguna contraindicación. Para mí lo ideal es que se laven el pelo todos los días, pero es una herramienta que se puede utilizar si no tienes a lo mejor el tiempo en ese día de lavarte rápido el pelo o quieres cuidar más el tinte, por ejemplo. Oye, pero hay muchas organizaciones médicas, yo las he leído, que dicen que bañarte diario no es lo más adecuado, que de hecho no es bueno para la piel porque te estás quitando la grasa natural de la piel y que lavarte el cabello diario, pues la mayoría de las mujeres no se lava el cabello diario. ¿Y tú sí recomiendas lavarse el cabello diario y bañarse todos los días? Totalmente, sí. Bañarse diario. A ver, la producción de grasita la vamos a producir todos los días. Hay dermolimpiadores que son más aptos para la piel, para cuidar tanto el pH de nuestra piel, que es un pH ácido, y utilizar también agua que sea tibia, ni hirviendo, ni caliente, y baños cortos. Mientras más tiempo estés en la regadera, en la tina, en el baño, más se va a resecar tu piel. Pero si tú conoces estas medidas de baños cortos, jabones que sean dermatológicos, que se llaman sindets, que van más de acuerdo a características de la piel, en ceramidas, los lípidos de nuestra piel, cuidar la microbiota. ¿Te refieres al jaboncito que me pasó por todo el cuerpo? Pero es que la gente compra jabones neutros. El neutro no existe. El pH de nuestra piel es un pH ácido de 4.5. Y hay estos sticks con los que tú puedes jugar y ver realmente el pH de los jabones y el más neutro de los neutros que dicen comerciales, tienen un pH alto, que es un pH alcalino. Entonces, eso sí puede resecar tu piel. Pero si tú usas jabones adecuados, shampoos adecuados, el pelo se lava diario, el cuerpo se lava diario, porque tenemos bacterias, secreciones glandulares y demás que se producen todo el tiempo, todos los días. No es que un día sí, un día no te va a proteger más. Hay personas que tienen características muy específicas que les damos chance de que a lo mejor no se vayan diario. Dermatitis atópica, que son enfermedades inflamatorias de la piel, por ejemplo, o quienes tienen resequedad, muy importante, el que no sea caspa, eso no es resequedad, es inflamación de tu misma grasita en piel cabelluda, que la gente lo confunde, o alteraciones inflamatorias, ejemplo, psoriasis, que es otra enfermedad inflamatoria. Es la que le dio a Kim Kardashian, ¿no? Justamente. Exacto. Hay muchas celebridades que tienen psoriasis y no es resequedad porque la gente también confunde que es resequedad. La resequedad es que tu piel tenga menos hidratación. Pero la psoriasis, hablando de este tema, es un tema inmunológico. Quiere decir que tu sistema de defensa está alterando toda tu barrera cutánea y está haciendo que tu piel se regenere rapidísimo. En lugar de que nuestra piel se regenere cada mes, que es lo que pasa con nuestra piel normalmente y por eso descamamos, que es nuestra piel muerta, que así le llamamos en general. La psoriasis, tu piel se regenera en cuatro días. Ajá. Entonces es una enfermedad. Siempre estamos tirando piel. Siempre. Dicen los expertos que mucho del polvo que andamos limpiando en la casa es nuestra piel, son células muertas. pero no lo ves. Es el estrato córneo, que es la parte más superficial de nuestra piel. Ok. Y bueno, aquí para que no estés descamando de una manera agresiva, la hidratación, cremas, emolientes, lociones, hidratantes, son lo ideal. Ok. Ok. a ver, sí bañarse diario, sí lavarse el cabello diario, pero las mujeres, tú tienes un cabello hermoso. ¿A poco te lo andas lavando todos los días y todos los días te lo peinas y te lo secas así? ¿En serio? Todos los días. ¿Cómo crees? O sea, hoy porque me puse un poco más bella, pero yo en general tengo el pelo chino y todo el tiempo estoy con el pelo suelto, chino y limpio. Ajá. Porque si yo no me lo lavo todos los días voy a producir un grasita y se va a notar o puede oler. Hay quienes huelen. Pero no dicen que esa grasita, perdón que insisten, yo que no sé de esto. No, no es malo. Porque mucha gente está preguntando, Marisela Martínez aquí en YouTube nos pregunta, es bueno lavarse el cabello diario, porque mucha gente te dice que no, que esa es la grasita natural que necesitas, que hasta tu perro no lo debe estar bañando seguido porque es la grasita natural que necesitamos, que los seres humanos durante millones de años evolucionamos sin estarnos bañando todos los días y que esto es moderno y que son las compañías que venden jabones y shampoos. No, a ver, tú danos la luz o ilumínanos. Hay que lavarse el pelo diario, hay que bañarnos diario, hay muy pocas excepciones, obviamente hay productos que son más adecuados para la piel y el pelo, pero no es malo en lo absoluto. Puede ser malo el que se acumule mucha grasita y bacterias en nuestra piel, que todos las producimos, es flora normal, pero pueden llegar a proliferar y ya generar un agente inflamatorio en nuestra piel. Entonces bañarse diario, lavarse el pelo diario. Ok, y aquí Andrea Silva estaba preguntando lo de los shampoos sin sulfatos. ¿Qué opinas del jamón neutro líquido que estabas mencionando? Ella menciona la marca Gris y lo usaba porque dice tengo blefaritis y ahora para el pelo me va bien. ¿Qué opinas de ese tema para Andrea Silva? Bien, los Gris tienen sulfatos también. Es muy raro un shampoo que no tenga sulfatos, son más dermatológicos, pero hay de sulfatos a sulfatos. Por ejemplo, el shampoo de bebé tiene sulfatos, pero medios. Entonces te van a ayudar a que no se reseque tanto tu pelo, pero que se hidrate. ¿Pero está mejor? O sea, eso que te dicen a muchos estilistas, te dicen lávate con shampoo de bebito para que sea menos agresivo. Yo también lo recomiendo, shampoo de bebé porque tiene sulfatos medios que no van a ser muy secantes, te van a limpiar la cabeza y van a mantener hidratado tu pelo. Entonces generalmente hablando, no voy a decir marcas, porque ustedes las conocen, empieza una con P y acaba con Ne. Eso que se los ponen y huelen riquísimo y todo el rollo, pero mucha gente dice no, esos son baratos, son comerciales, pero no son buenos para tu cabello. Es mejor que no tengan olores ni nada, tengan menos químicos. Lo ideal es que tengan los menos sulfatos posibles, pero que sí haya sulfatos. Estas marcas que son comerciales no son malas en lo absoluto. Como mencioné, hay shampoos para cada persona. Si es un shampoo que has utilizado toda tu vida y te cae bien, adelante. Si ves algo raro, cambiarlo y ver al dermatólogo. Oye, son muchas preguntas. A ver, la gente que tiene caspa o resequedad crónica la ha tenido toda su vida, aunque sean adultos, si hay una solución, parece que hay una solución. Se puede quitar, no tienes que vivir con esa comezón y picazón para toda la vida. No se quita, se controla. Eso es muy importante. Se controla, se maneja. Pero dejas tener los síntomas. Pues ya cuando tienes muchos síntomas, ya tienes que acudir a otro tipo de productos que te den tratamiento a lo mejor en agudo, o sea, rápido y después dar algo para mantenimiento y que tengas tu vida totalmente normal. Claro. Oye, el acné se controla o no se controla, porque hay gente que no solamente lo tuvo en la adolescencia, hay adultos que siguen con brotes de acné bastante fuerte en la zona T, en la barbilla, en la frente, en la nariz. O sea, sí se puede manejar eso también. Sí, por supuesto, el acné. Bueno, yo creo que tiene una cantidad de tratamientos y algoritmos que hemos tratado de llevar cada vez mejor y no tienes que sufrir toda tu vida de acné. Una cosa es que la hayas tenido y hay algunos factores desencadenantes, porque uf, acné puede ser un tema larguísimo, pero sí, sí se puede controlar con los tratamientos adecuados, también cuidando mucho la alimentación, por ejemplo. Claro. La alimentación ya se sabe que puede llegar a generar muchos factores inflamatorios cutáneos, incluyendo el acné y en la adultez, pues bueno, siempre descartan en mujeres problemas hormonales, alimentación, cosas que no se puede. Pero hay gente que come de maravilla y le siguen los brotes de acné, o sea, eso hay que ir al dermatólogo, pero sí tiene tratamiento. Correcto, sí, sí tiene tratamiento. Ok, hongos en las uñas, nos quedan unos minutitos, pero a mucha gente le salen hongos en las uñas de las manos o en los pies y te pone una uña, se empieza a poner como durita, como color blanco y se hace como gordita y eso es un hongo, ¿no? Claro, no todas las alteraciones zunguales son hongos, pero sí es de lo más común, más en los pies. En las manos es muy raro que puedas encontrar honguitos, más bien en las manos es más traumático, yelish o alteraciones por los barnices o traumático, pero en las uñas es en donde, de los pies, es en donde más podemos encontrar honguitos y más porque es de persona a persona el contagio la mayoría de las veces. Ya. Antes pensaban que eran solo el piso o los animales, cuando no, entre personas es como nos contagiamos los honguitos. ¿Y en el manicure te pueden contagiar algo ahí? Porque todo mundo va y mete las manos en las mismas jícaras. Bueno, el manicure no es malo siempre y cuando no haya un trauma muy importante en la cutícula porque eso es lo principal. Van a que les corten la cutícula. La cutícula es esta pielecita que cubre la uña con la piel y bueno, el que la traumaticen altera el crecimiento de la matriz zungual y bueno, si no están esterilizados adecuadamente al material, ahí lo que se puede contagiar más son verrugas, verrugas virales que son infecciones virales que se contagian en las uñas. Ya, tenemos un minutito, pero estabas diciendo que había un ingrediente que se puso muy de moda, ¿no? No es tanto el ingrediente que se puso de moda, sino más bien el yelish. Hubo un tiempo en que pensaban que por las cámaras o las lámparas que secaban el yelish causaban cáncer. Ah. Ya ahorita se sabe que obviamente tratar de cambiar la UVA, que era la luz que se utilizaba en estas lámparas por LED, disminuye un riesgo que más que cáncer te puede causar manchas en las manos. Ok. Porque metes las manos en una temperatura alta. Muy bien. Vamos en una pasita. La doctora Lidia Bernal de la hematóloga está con nosotros en el siguiente bloque. Les vamos a presentar a nuestra productora rebelde, se llama Andrea Ramírez, que trabaja aquí con nosotros, que es tu paciente, de hecho. Y Andrea tiene rosácea. El otro día hasta me dijo te voy a denunciar porque llegó sin, yo nunca la había visto en maquillaje, y llegó sin maquillaje y le dije ay, te hiciste un peeling o algo. ¿Cómo que un peeling? Así es mi piel, no sé qué tanto. Dijo, te voy a denunciar por este, ¿qué me dijiste? Por bullying de piel. Le dije, yo no sabía, yo no conocía la rosácea. Y entonces hay mucha gente que es muy delicada, muy blanquita, y le pega la rosácea y tiene que cuidarse específicamente mucho con el sol. Y la gente morena estará escuchando y diga, a mí qué me importa que los blancos tengan rosácea. Pero la piel morena también tiene sus complicaciones. Claro, y también la piel morena tiene rosácea. Ok, entonces, ah, también, wow. Correcto, sí. Volvemos después de una pausita.